Este predio, ¿cuál va a ser su destino? Marcos Matías se encuentra en el lugar para que nos dé algunos de estos detalles. Cuéntanos Marcos. Sí, muchos han pasado la noche aquí, a la espalda de la maternidad, cuidando sus cosas, sus pertenencias. Aquí se están pudriendo los muebles. Hay una noche fría, una garúa intensa y toda la ropa se ha mojado. Los roperos, incluso alimentos también hemos encontrado por aquí. Son 70 familias las que han sido desalojadas y algunas han tenido que dormir en la comisaría de San Andrés, producto del enfrentamiento que iba ayer con la policía. Se está esclareciendo todo este tema. Pero así es el panorama, así ha amanecido la espalda de la maternidad, con un panorama completamente desolador. Los muebles, las refrigeradoras, los cuadros, las lavadoras, todo un esfuerzo de toda una vida. Un trabajo que terminó así, en la calle. Justamente aquí, en este lugar, pegado acá, como se puede apreciar, han hecho una especie de cobertura. Ahí han pasado la noche varias personas que se han dedicado a cuidar las pertenencias que el día de ayer fueron desalojadas. En la parte de la vivienda, en cuestión, justamente ahí hay personas que están vigilando para que no puedan volver a ingresar. Voy a tratar de conversar con alguna de las personas que están aquí, están preocupadas porque no saben qué hacer exactamente. Vamos a tratar de conversar justamente con una de las señoras que nos contaba que tuvo que volver de viaje cuando le contaron que este tema se estaba ya ejecutando. Porque había un aviso, supuestamente, en un año, contando por todo el año 2023, ellos iban a vivir acá y después ya se iba a ver el tema del desalojo, señora. No está buen día. Les sorprendió igual esto porque tenían, como me comentó, un año más para poder... Siempre, hasta diciembre de este año que íbamos a estar aquí. Y después ya nosotros mismos por voluntad nos retirábamos y no se cumplió con el acuerdo. ¿De quién es este predio? ¿A quién le pertenece? Ahorita sé que es dueño del señor Valer. Valer. ¿Cuándo venía ya, digamos, avisándoles a ustedes que había comprado el predio? Anterior a esto, ¿qué pasa ahora? Hubo y hubieron dos desalojos que no se efectuaron. Porque también los inquilinos pusieron resistencia. Pero ya de este juicio, en verdad, que ya venimos arrastrando ya hace como cinco o seis años. Señor ya no quería llegar a un acuerdo con nosotros. Él lo que quería es que les ocupáramos sus casas. ¿Cuántos años viviendo acá, señora? Bueno, veinte años. Veinte años. Por el tema de la posesión, ¿no hubo ninguna consideración? No, no, no. Nada, nada, nada. Nada. Comentaba que hay muchas personas que están detenidas también en la comisaría, han dormido ahí. Una señora de 70 años nos comentó. Sí. Hay un señor también, un policía en retiro, el señor César Aguilar, que también lo han detenido. Está detenido. Según la policía, por desacato a la autoridad. Y solamente porque el señor no, o sea, no quiso, este, o puso, digamos, o puso resistencia. Resistencia. Nada más, por eso, porque estaba defendiendo. El señor vive acá, él tenía su departamento acá. Y por eso lo detuvieron al señor. A la señora igual, a todos los que han detenido es por eso. Sí, Pamela, te escucho. Bueno, expliquemos el origen de esto, ¿no? ¿Qué ha llevado a que estas familias pierdan estos espacios? ¿No? Hay señoras que, inclusive, no se han detenido. Claro. Esto inicia, usted me contaba, hace 20 años que viven acá, pero esta propiedad tenía un tema judicial, estuvo en 20, en hipoteca, hasta que el señor va a leer, como lo comenta usted, la compra. ¿Eso cuándo fue exactamente? Exactamente, será hace... De la compra del señor va a leer, hace tres años, creo que ha sido en plena pandemia. ¿Y el juicio? No, el juicio ya viene, porque el juicio ya venía desde cuando lo compró la adeguada del banco de crédito. ¿Y ellos pagaban algún alquiler? Y después salió que el señor va a leer había comprado estas propiedades. ¿Ustedes no pagaban ningún alquiler antes de que el señor va a leer sea propietario? De, claro, estuvimos como... La verdad, hemos estado como cuatro años sin pagar este alquiler, porque no querían cobrar. Inclusive, últimamente ya no quería que ni siquiera pagáramos agua. No pagábamos agua porque no querían. Se fue a Cedapal y Cedapal le dijo, no, el señor, el nuevo dueño tiene que autorizar para que ustedes paguen el agua. ¿Estaban con agua acá adentro o no tenían agua? En algunos, unas casas no tenían. Algunas, en primer piso sí, porque tienen, por decir, conexión propia. Pero el segundo y tercer piso no tienen conexión propia. Hay un solo medidor. ¿Usted está acá también como que vigilando, cuidando, porque hay cosas de valor acá, hay televisores? Hay cosas que son de las personas que están detenidas. No han podido, o sea, les han sacado sus cosas para acá. Pero ellos no han venido a llevar sus cosas porque obviamente están detenidas. Y hay muchas personas que les han hecho a favor, les han sacado y los han llevado a otro sitio a guardar. Tengo entendido, hay niños también, ya están, digamos, en algún lugar descansando seguros, han alquilado cuartitos por acá cerca. Sí, hay muchas personas que se han visto obligadas de buscar algún sitio. Por acá, nomás cerca, alrededor, es este, cuartitos que han alquilado para... Sí, Pamela, Claudia, las escuchamos. Bien, Marcos, queremos agradecerte mucho por la información y aquí hacer un llamado también, Claudia, ¿no? Porque más allá del tema entre privados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una persona que ya es nuevo dueño de este predio. Estas familias están necesitando ayuda. Hay una situación social que hay que atender, ¿no? Exacto, ¿no? Y vean cómo luce otra de las calles donde prácticamente se trasladaron tras el desalojo del día de ayer. Vamos a estar atentos. Gracias a Marcos Matías y a la señora también por el testimonio. 6 con 42.